Y vamos a escuchar ahora a Ángel Verdugo. Ángel, buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Antes de entrar al tema acerca del cual voy a comentar hoy, quiero decir dos cosas muy rápido. Hemos visto en las noticias el comportamiento del asente cuando no permite o cuando impide por la fuerza que personas abandonen un centro comercial. Como en Oaxaca. Como en Oaxaca, específicamente, muchas veces. O el cerco al aeropuerto. O el cerco al aeropuerto. Es un secuestro, privación ilegal de la libertad. Hoy lo que estamos viendo alrededor del Congreso es exactamente lo mismo. Practicado evidentemente por las fuerzas del orden porque así conviene al gobierno en turno. Pero al final de cuentas, en términos prácticos, es lo mismo. Y dice uno, ¿cómo es posible que no nos demos cuenta la transformación que se está llevando a cabo en el país? Y no hablo de la cuarta transformación. Estoy hablando de la violación flagrante, abusiva y cínica de la ley. Eso, Pascal, en la medida en que los ciudadanos acepten pasivamente o calladamente eso, es un estímulo para que sigan dándose esos acontecimientos. Segundo elemento, es sorprendente la actitud de un personaje como Mario Delgado cuando dice, aquí no es, y vayan allá y pidan y eso. ¿Qué caradura es Mario Delgado en realidad? ¿Está viendo la tempestad? ¿Está viendo que no es lo mismo tratar con una persona que no está en la política cuando tiene enfrente a viejos lobos de mar como es Aquiles Córdoba, el coordinador de Antorcha Campesina, o Álvaro López Ríos, que son unas chuchas cuereras en esto de la manipulación y de movilización, la movilización? Es decir, o sea, no se dan cuenta con quién están enfrentándose. Más los que se sumen. Más los que se sumen. Más los que se sumen porque están viendo y dicen, oye, pues yo también quiero. Hacia allá están dando, pues yo voy también. Realmente, para los que no lo conocían o ignoraban su falta de capacidad de liderazgo, Mario Delgado se está comportando como lo que siempre ha sido. Tiene un desastre en Cámara de Diputados y ahí está todavía. ¿Cuánto lo van a dejar? No lo sé. Pero incluso sueña con ser presidente o secretario general de Morena. Bueno, pues es responsabilidad interna de una organización en la cual yo no tengo opinión al respecto, pero en la parte pública, en su liderazgo en el Congreso, la verdad es que es un desastre el que ha generado. Vayamos al tema, Pascal. Aclaro que voy a ser hoy políticamente incorrecto, como en pocas ocasiones lo soy. Sé que el tema es delicado, pero lo haré con todo respeto, pero creo que vale la pena comentarlo. Hace algunas semanas, te has de acordar perfectamente, Pascal, en una mañanera donde coincidió el ingeniero Carlos Slim, ahí estuvo invitado, tanto López como Slim coincidieron en que el crecimiento era irrelevante en una economía. Fue cuando el presidente, yo creo que se dio cuenta de que ya no iba a alcanzar crecimiento, entonces dijo... Ni cuatro, ni dos. Ni cuatro, ni dos, ni uno, ni medio, sino cero por ciento. En ese momento dijo, bueno, es el desarrollo y la mentira que te eché. Y ahí mismo, el ingeniero Slim, que algo le entiende a las cuestiones económicas, no obstante ser ingeniero, él secundó esa posición, haciéndose eco de esa gravísima tontería económica, y dice uno, bueno, pero ahora, ante la realidad que está afectando, ya no solo a la economía en su conjunto, sino a una persona como el ingeniero, que tiene intereses prácticamente en todas las actividades del país. Cuando tú tienes una economía con cero crecimiento, y con perspectivas quizá de una caída en el PIB, y el año que entra igual, oye, pues simplemente eso me va a afectar, porque yo voy a vender menos al margen de si es importante la cosa social o no. No, mi negocio es vender, mi negocio es distribuir cosas que importo, etc. Entonces, en esa entrega de un premio que no se sabe quién lo dio, el Premio Nacional de Ingeniería, o sea, al menos no se ha dicho ha sido la academia tal o el instituto tal, simplemente se le entrega ahí un pergamino y una medalla, y ahí en las palabras que pronuncia, dice, el país o requerimos una sacudida. Y luego en lo que yo caracterizaría citando al licenciado Freud, un acto fallido. Un acto fallido es aquella conducta cuando la persona dice lo que no tenía la menor intención de decir. Dice, China está invirtiendo el 12% de su PIB en infraestructura desde hace 10 años, dijo una década. Aquí la pregunta es, ¿por qué cita o pone como ejemplo a la República Popular China, el ingeniero? ¿Acaso desconoce el tipo de gobierno que tiene la República Popular China? ¿Acaso desconoce que a partir de la llegada de Ten Xiaoping, cuando dijo no importa de qué color sea el gato con tal de que case ratones, de manera dictatorial y autoritaria, China logra tasas de crecimiento que son la sorpresa para todo el mundo, pero se debe fundamentalmente a un gobierno centralizado y autoritario? ¿Tú crees que en el Congreso de la República Popular China, una organización campesina... La Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, disculpame. No, por favor. No sale de Xinjiang o de alguna... ¿Podrían bloquear las puertas de la Asamblea Nacional? Entonces, que salga el ingeniero Slim a poner como ejemplo la República Popular China para dar una sacudida, dice, cuidado con esto, ¿no? ¿Por qué, Pascal? Porque el modelo chino seduce a los populistas. Es un modelo donde no hay disidencia, no se tolera. Bueno, hoy mismo la situación que hay en Hong Kong de las tropas chinas, y que el ingeniero Slim esté promoviendo una sacudida de ese tipo, a mí me parece algo peligroso, Pascal. ¿Por qué? Si bien es cierto que tú puedes estimular el crecimiento con un gobierno dictatorial, es cierto, ahí está China, ahí está el caso de Vietnam y muchos otros, el problema es, ¿estará dispuesta la sociedad mexicana a aceptar eso? Y cuando dice López, y yo apoyo la sacudida que propuso Slim, ¿estará de acuerdo también y realmente será su idea de crear una situación tal donde el modelo chino sea lo que abraza López? Es decir, cancelación de un conjunto de libertades, de derechos, como lo estamos viendo ahorita alrededor del Congreso. De tal manera pues, Pascal, que debemos señalar de manera clara, las democracias no avanzan con base en sacudidas. Las democracias avanzan con el ajuste obligado a su andamiaje jurídico para que se adapte a los nuevos tiempos, para que estimule la creatividad, la innovación, la expresión de los grupos diversos. Esa es una democracia. Las sacudidas se dan en las sociedades dictatoriales, los gobiernos dictatoriales con golpes de Estado, cuartelazos, etc. Eso es lo que en su inconsciente está planteando el ingeniero Slim. Se cansó ya de ver que no hay crecimiento, de que esto no avanza, que hay crimen, que hay inseguridad, que los abrazos no funcionan. Y por eso habla de una sacudida e inmediatamente después habla del caso exitoso de la República Popular China. Eso, Pascal, es muy preocupante porque de no desbaratar, de no exhibir esas visiones autoritarias y casi dictatoriales como es el gobierno chino en México, puede llevar a una situación sumamente peligrosa. Termino diciendo lo siguiente, Pascal. No nos equivoquemos en este conflicto que está en el Congreso, en Cámara de Diputados específicamente. Esto se debe exclusivamente, Pascal, a esa intención de López de jalar la mayor cantidad de recursos para él manejarlos por sí y ante sí, con miras a un proyecto electoral para el año 2021 y, por ende, el 2024. ¿Cuál es la molestia de presidentes municipales, de gobernadores, de organizaciones con liderazgos cuestionados o no? Es que quien va a repartir los recursos es López. Ese es el problema. Entonces dicen los otros, oye, ahora resulta que de la noche a la mañana en un plumazo autoritario tú te arrogas ese poder y sí, que se registren en el censo, dice Mario Delgado, y la mentira que te eché. Pero al final de cuentas ese censo no tiene reglas de operaciones, un despilfarro sin control alguno. Pero como lo hace López es aceptable, es paladeable para este grupo de que no son diputados, realmente son correividiles o empleados y siervos de López. Esas dos cosas es lo que yo veo peligroso, Pascal, y también cuando dice, no sé si fue Delgado o alguien más, es que tenemos tiempo hasta el 31 de diciembre. Eso, Pascal... No, pues en la Constitución dice otra cosa. Así es, ¿verdad? Como tú bien dijiste cuando comentaste eso. La verdad, Pascal, es que estamos viendo, como diría la maldición china, tiempos interesantes. Ángel Verdugo, gracias. Nos hablamos mañana porque estarán ustedes fuera y el viernes aquí nos vemos. Estaremos el día de mañana en Querétaro. En Querétaro, pero el viernes aquí nos vemos. Aquí nos vemos, Ángel. Gracias. Gracias. Gracias.